El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que realizará un descuento en la tasa de mesas, sillas y toldos todos los días en los que los hosteleros estén obligados a cerrar por el coronavirus. Así lo han explicado desde el consistorio tras la reunión mantenida este pasado miércoles con la plataforma de hosteleros Maos. Solo se abonarán las tasas correspondientes a los días y horas de apertura efectiva y no se computarán aquellos en los que se haya permanecido cerrado. Asimismo, aplicará una reducción en las tasas que estos locales deben abonar desde el 1 de enero hasta que se produjo el cierre de la actividad no esencial, periodo, en el que estos establecimientos vieron recortado su horario hasta las 6 de la tarde. El Ayuntamiento estima que de mantenerse las restricciones horarias a lo largo de todo el año 2021 se realizaría un descuento del 40% a 2.000 liquidaciones, con un ahorro fiscal para el sector hostelero de 660.000 euros. La Mesa de la Hostelería, en la que están presentes el Ayuntamiento y la Asociación Malagueña de Hosteleros Maos, celebró este pasado miércoles su primera sesión y sirvió para que el consistorio escuchara las peticiones del sector.